Hola amigos, yo soy Lilian Flores y sean bienvenidos a un nuevo haul de Shane. Vean todo lo que les voy a mostrar el día de hoy. Bueno, la verdad es que no sé por dónde iniciar, tenemos muchísimo que mostrarles. Primeramente me presento, soy Lilian Flores, creadora de contenido aquí en YouTube. Ya tengo algunos añitos por acá, así que si a usted le gustan las compras en línea, anímese a suscribirse a mi canal, no se va a arrepentir, contenido constante, compras en línea. Y bueno, si le gusta algo de lo que yo le voy a estar mostrando en este video de Shane, le voy a dejar mi cupón de descuento por aquí para que aprovechen y realicen su pedido. Ya saben, se ahorran un dinerito y me ayudan a mí a seguir grabando este tipo de contenido, ¿ok? Bueno, iniciamos con lo primero. Antes que nada, les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción por si algo les gusta que se lo puedan encargar. Vamos a hacer a un ladito la cajita, vamos a ponernos cómodas y iniciamos. Lo primero que les voy a mostrar es este conjunto cargo. Ustedes saben que ahorita lo cargo está súper en tendencia. Obviamente no me quise quedar atrás en las tendencias y me encargué este conjunto así cargo súper bonito para esta nueva temporada. Para la parte de arriba, este conjunto incluye una chaquetita al igual cargo. Está súper padre. Lo siguiente que me estuve encargando... Vean la bolsa, está súper grande. Me encanta encargar ropa de invierno en Shein porque viene de muy buena calidad y las bolsas están bien grandes y yo las reutilizo. Reutilicenlas, ¿ok? Bueno, lo siguiente que me estuve encargando... Ustedes saben que está súper en tendencia lo mezclilla. Y me estuve encargando este conjunto. Vean qué bonito para la parte de abajo incluye este jeans así recto. Está súper bonito. Muero por usarlo y me quedó. Aquí les dejé un video y se los juro que lo van a querer. Está muy, muy bonito. Es de mezclilla, pero esta mezclilla no estira, ¿ok? Tienen que pedirse la talla muy adecuada. Y para la parte de arriba, esta chaquetita está súper bonito, neta. Ya quiero usarlo, viene de excelente calidad. Lo siguiente que tenemos por acá que me estuve encargando en rosa es un conjunto que me encantó. Está como muy formalito porque ya ven que ya viene de que las fiestas y pues yo quiero tener mi outfit seguro por si me invitan alguna. Vean, es este conjunto de tres piezas que la parte de arriba, una de las partes de arriba es este topsito. Me encanta porque trae piedrería. Si mira, de máxima elegancia. Está muy, muy padre. Y para la parte de abajo incluye este short al igual de la misma tela. Está muy, muy elegante este conjunto. Y para la parte de arriba, por si no quieres andar como que muy sexy con el puro topsito y el shortcito, te incluye este blazer, vean. Está súper, súper bonito, vean. Es oversize. Este conjunto me lo pedí en talla S. Y la verdad me quedó muy bien. Está muy padre. Y el blazer trae hombreras para que todo estilice y quede en su lugar. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es otro conjunto que me encantó. Es un conjunto de lentejuela. Con este conjunto me van a ver de lejos y van a decir la que brilla. Y soporten. Vean qué bonito está. Este conjunto me gustó mucho por la parte del pantalón. O sea, es como un yogur, pero de lentejuela. Los yogur son como un estilo más urbano, pero pues la lentejuela ya lo hace ver un poquito más elegante. Trae puños en la parte donde termina. Está muy padre. Es como un yogur elegante, pero adaptado a la chaviza. Está muy, muy padre. Este sí me lo encargué más pequeño. Este es talla XS. Viene chiquito, pero estira bastante. Sí me quedó. Igual siento que estira para una talla más. Y para la parte de arriba, está blusita. Un topcito muy, muy padre. Igual manga larga. Lo siguiente que tenemos por acá es otro conjunto de tres piezas. La parte de arriba, una de las partes de arriba es este topcito así cortito, chiquito. Para la parte de abajo. Lo que más me gustó de este conjunto es la parte de abajo porque es un yogur, un cargo. Vean, está súper, súper padre. Retrae elástico en la parte de la cintura. Es como pegadito de la cintura, pero holgadito de las piernas. Trae su bolsita a los lados. Trae puño en la parte donde termina. El pantalón está muy, muy padre. Y la tela está súper gruesa. Es para tiempo de invierno. O sea, yo me lo pongo ahorita aquí donde yo vivo en Sinaloa todavía hace calor. Y pues para esta temporada la verdad no, pero ya viene el invierno y está ideal. Está muy, muy padre. Es como un tipo pants, pero más moderno. Y la parte de arriba es esta sudadera. Esa chaquetita con cierre en la parte de enfrente. Está muy padre. Igual si no quieres el cierre hasta arriba se lo puedes bajar. Está muy, muy bonito. Es como un pants adaptado más, como más a la moda. Me encanta grabar estos videos para ustedes, pero a veces siento que dicen, esta no tiene un estilo. Porque es que me encargo ropa elegante, me encargo ropa con estilo urbano. O sea, siempre trato de variarle. O sea, de variarle tener ropa diferente. Y lo siguiente, siento que es como, no sé, como versión niña así de, no sé cómo decirlo. Pero vean, juzguen por ustedes mismos. Lo siguiente es esta faldita. Es este conjunto que trae como hebritas en la parte de aquí. No es que venga dañado. Son hebritas del mismo conjunto. Así es el estilo. Obviamente se le salió ahorita, se la acomodo. Trae botoncitos dorados. Está muy, muy bonito. Y para la parte de arriba es una chaquetita igual, con las mismas hebritas, botoncitos dorados. Está súper, súper bonito y abrigador. Y me encanta que adentro trae su forrito. Imagínenselo con unas botas blancas. Neta, está divino. Lo siguiente que tenemos por acá es otro conjunto también muy brillosito. Vean. Es plateado. Está muy padre. Este conjunto me gustó mucho para usarlo por separado. O sea, siento que en conjunto, o sea, sí lo usaría, pero para algo, por una ocasión muy especial. Porque es, o sea, te mira súper brillosa. Porque es plateado, vean. Es un blazer y un pantalón. Pero siento que en conjunto no lo usaría tanto. Siento que es más como de que el pantalón, un tacón y algo liso en la parte de arriba o algo liso en la parte de abajo y el puro blazer. Pero ustedes lo pueden usar como ustedes quieran. A mí se me hizo muy, muy padre. Es así un pantalón. Este pensé que iba a venir reducido. Me lo encargué en talla S, pero viene como para una talla mediana. Viene amplio y aparte estira bastante. Si me hubiera pedido el XS me hubiera quedado sin problema. Pero me gusta, o sea, me gusta. No, no me importa que me quede muy holgadito. Lo voy a usar, está muy padre. Vean, estira bastantito. Y para la parte de arriba es este blazer. De la parte de enfrente es así abierto. No trae botón, ni cierre, ni nada. Obviamente te lo tienes que poner con algo en la parte de abajo. Yo me pondría algo muy sexy, como que un topcito así muy cortito. Está muy padre y muy elegante. Y lo siguiente, lo último pero no menos importante, que les voy a mostrar de ropa que me estuve encargando. En chain es este conjunto igual de jogger. Pero estoy muy preocupada. Este conjunto no me lo he medido. Y miren la cintura. Este me lo encargué talla. A ver, XS. Pensé que iba a venir amplio porque a la modelo se le miraba como que súper anchote de las piernas. Y yo con mis piernas ejercitadas pues relleno. No sé. Creo que no me va a quedar. Ahorita les voy a poner un video así es que me queda. O sea, sí estira, está elástico en la parte de atrás. Pero la cintura viene súper chiquita. Ojalá sí me quede porque está muy padre. Es así, un jogger cargo recto de la parte de abajo con sus bolsitas. Está muy, muy bonito. Y lo que me encanta es que viene en conjunto. Para la parte de arriba trae esta chaquetita. Está muy padre y siento que se va a ver muy bien en conjunto. Ojalá me quede. Y si no, pues después me lo pido en otra talla porque me encantó. Y en las mangas también trae un cierrecito. Voy a ver si se le puede echar algo. Bueno, pueden guardar ahí unas monedas. Vean, si trae su bolsita. No es solo de lujo. Está muy bonito. Ojalá me quede. Amigos, no se diga más. Hemos llegado al final de este video, al final de este haul. Espero les hayan encantado. Mis nuevas adquisiciones en línea para este invierno. Así que ya saben, encarguen sus artículos en Shane. Si algo les gustó, va a estar en la descripción. Y no se diga más. Nos vemos en un próximo video. Bye.